Hola, soy Miguel Vinuesa de Descomunal y estas son las cinco bandas que considero fundamentales de la escena rock o metal del Ecuador. Número uno, Vasca, banda cuencana de metal, que está entre el trash y el heavy metal, banda que apela un montón a su historia, en sus presentaciones en vivo y también en su sonido, ha sido una banda que ha logrado mantenerse vigente hasta ahora y que convoca posiblemente más que nunca público. Y su público pues ama a la banda, es un público muy devoto a la banda, casi casi como cualquier hincha de su equipo de fútbol. Número dos, No Toquen de Guayaquil, brutal banda de hardcore punk. Creo que es la primera vez que sentí que una banda ecuatoriana sonaba a la ciudad de donde venía. Y me parece que tiene mucha identidad y que habla mucho de lo que, no solo de lo que es la escena guayaquileña, sino también de lo que son sus calles, de lo que siente la gente. Y se refleja muy bien la importancia, digamos, del punk dentro de la idiosincrasia guayaca y viceversa. Número tres, Bajosueños, banda también cuencana. Muy, muy cercana al glam, yo diría que la banda más glam que tiene el Ecuador. En todo sentido, en cómo se mueven, en cómo se ven. Creo que sin duda alguna es una de las bandas que puede llegar a varios públicos. Bajosueños puede tocar junto a cualquier banda de heavy español que sea leyenda y quedar muy bien o hasta sonar mejor. Y tocar también a la par con, no sé, los hermanos Niño Naranjo y tener todo el sentido del mundo. Número cuatro, Sally Mileto. Sally Mileto creo que le entregó a la escena ecuatoriana una forma un poco más lúdica de ver la música y de jugar con los elementos que conforman la música. Si a eso le sumamos la poesía que siempre estuvo de la mano de Pequi Andino y pensamos que también tiene ese misticismo y ese sonido a las calles quiteñas que un poco mencionaba antes con No Token. Sin duda es una de las bandas que seguirá marcando y que seguirá influyendo a otras, a nuevas camadas de músicos ecuatorianos. Y para mí la quinta banda, la número cinco, en este caso es Missile. Sobre todo por todo el bagaje que le dio a la música más alternativa, más que estaba hacia el lado del hardcore. Creo que sin duda alguna de los que tuvimos la oportunidad de verlos en vivo nos marcó y nos dejó una influencia súper grande. La brutalidad de sus conciertos, la pasión que había en los mismos y cómo la gente le quitaba el micrófono a Gustavo cuando contaba, sin duda creo que a muchos nos impresionó. Y creo que luego la camada que salió en el 2000 fue parte de, tuvieron mucha influencia de haber visto shows de Missile en vivo. Soy Miguel Villuense de Descomunal y estas fueron mis cinco bandas fundamentales de la escena rock metal ecuatoriana.